Los sectores sociales de Cochabamba el día de hoy han ratificado los bloqueos del Caminos desde las cero horas del día lunes 22 de enero en rechazo a la prórroga de los magistrados y por la falta de voluntad política del gobierno para buscar de llevar las elecciones judiciales. Las Bartolinas y Siza a nivel nacional se suman a los bloqueos contra el gobierno y contra los magistrados. Humberto Claro mencionó que el bloqueo se ha ratificado a partir de este día lunes. El responsable es Lucho Arce. Es lamentable como el gobierno hoy está apoyando a estos magistrados prorrogados. No quiere elecciones judiciales y hoy la verdad haciendo un análisis, haciendo un análisis pues lo que se estaría pretendiendo el no convocar a elecciones judiciales es para buscar de entregar el litio a las grandes transnacionales. Es por ello que necesita a la justicia de su lado. Hoy entonces el litio boliviano hoy está en peligro. Hoy ha dicho claramente Humberto Claro. Vamos a escuchar pasajes de sus declaraciones. Saludar a toda la prensa que está presente y igualmente saludar a nuestro secretario general de la Congregación Nacional, nuestra hermana Tracy también, secretario general de la Congregación de las Bartolinas. Y primeramente hermanos, agradecerlo por la presencia de esta prensa que está presente acá. Y hoy día nos hemos tenido un reunión en coordinación con todas las organizaciones sociales y siempre viendo la situación de la vivencia de nuestro departamento, más que todo de los nueve departamentos que están pasando a nivel nacional. Por ese sentido, nosotros como Cochabamba nos hemos puesto de acuerdo para masificar nuestro bloqueo de caminos que han sacado nuestros hermanos de la Confederación. Como Cochabamba vamos a participar y siempre vamos a estar firmes y a hacer respetar el bloqueo de caminos desde cero horas del día lunes. Entonces en ese sentido hemos quedado con todos los hermanos que están presentes acá, con los hermanos ejecutivos provinciales y también algunos delegados que han participado a nivel del departamento Cochabamba. Seguramente vamos a tener ese trabajo desde el día lunes para hacer respetar la nueva constitución política de Estado que quieren sabotear a nuestros hermanos magistrados que están en el cargo hasta hoy. Gracias, primeramente, Maitach siempre en coordinación, tanto Federación Única y Bartolina, en condición de secretaria general. Maitach siempre, no hay como organizaciones sociales, como mujeres. Sumakusaiku también es el bloqueo, Maitach subinstructivo a nivel nacional. Entonces, ya hemos sumakusaiku y yo existo acá saiku desde cero horas, desde el día lunes. Entonces, en ese sentido también, Maitach, es el respeto, Maitach a nuestra constitución política del Estado, porque hoy en día, en ese sentido, para hacer respetar, van a pisotear a Canampas, nuestra constitución política del Estado, por los magistrados que se están prorrogando. Entonces, ya hay sentido, y como organizaciones, como Cochabamba, de las, como Cochabamba, Federación Única Departamental de Mujeres, Sumakusa, Huacasaico, a ese punto se bloqueó. Es decir, que se confirme entonces el bloqueo. Vamos a ir al grano. Se está ratificando la realización del bloqueo el 22 de enero, a partir de las cero horas del día lunes. Vale decir, en la media noche del día domingo, cero horas del día lunes, el bloqueo se ratifica por cuanto evidentemente no han denunciado o alejado del órgano judicial, los ya ahora ex magistrados que se han autoprorrogado. Y creo que agrava más todavía, sabiendo que hoy día Lucho Arce Catacora, con unos dirigentes que él mismo ha nombrado en un cuarto cerrado, de frente ha dicho ya, de que ellos no van a apoyar las elecciones judiciales, de hecho la están boicoteando, la muestra de eso que ha pasado en el legislativo, de que ellos están a favor de la autopróloga de los ex magistrados del órgano judicial. Y evidentemente, una gran parte de esta movilización, no es por que se vayan los ex magistrados, sino que hay cosas muy oscuras que conllevan a esta situación. Una de ellas, por ejemplo, como Lucho Arce Catacora está suscribiendo convenios sobre el tema del litio a espaldas del pueblo boliviano. Está llevando al país a la derechización, al remate de la patria, por eso quieren ellos el prosoguismo del órgano judicial, nefasto, corrupto, anticonstitucional, para enajenar nuestros recursos naturales, y esa es una de las razones, y eso no lo vamos a permitir. Cuidado, cuidado, que el tema del litio se esté convirtiendo en pliego nacional, desde la indicación, porque están suscribiendo convenios a espaldas del pueblo. Es ilegal, se suscriben contratos, no convenios, y esos contratos pasan necesariamente por el órgano legislativo, y están saboteando todo eso. Ya han cortado la tuición fiscalizadora del órgano legislativo, y ahora evidentemente están yendo camino a la fascistización, al control absoluto del órgano judicial, y han tomado el electoral. Por todo eso evidentemente se ratifica el bloqueo este 22 de enero, este día lunes. ¿Y en qué punto se va a tomar? ¿Paste a nivel de un departamento? ¿Cómo está organizando? Es una medida que va a surgir de manera paulatina, evidentemente los puntos de inicio ya serán de Cochabamba, Potosí, en fin, pero bueno, eso el lunes seguramente ustedes apreciarán cómo de manera paulatina este bloqueo se va a ir masificando poco a poco. Muchas gracias a la prensa. El bloqueo es fundamentalmente en las carreteras principales del país, las troncales, ¿no? Muchas gracias. ¡Que viva Cochabamba! ¡Que viva!